Ángel Xolocotzin, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo. Buenos días a todo el público que nos ve y escucha en esta mañana. Gracias, querido Ángel. Pues aquí en esta transmisión especial desde la Facultad de Administración. Y cuéntanos, ¿qué nos traes para el día de hoy, querido Ángel? Bueno, el año pasado habíamos anunciado la publicación de una colección en temas o en perspectivas de la fenomenología y la hermenéutica. Esto lo presentamos a finales del año pasado, el primer libro de Martin Heidegger que publicábamos por parte de la Facultad de Filosofía y Letras en el marco de esta colección, Miradas Fenomenológicas y Hermenéuticas. Y este constituía el primer volumen y ahora ya ha salido el segundo volumen de esta colección, Miradas Fenomenológicas y Hermenéuticas. Y el título que lleva este volumen es Dolor y Vulnerabilidad, Reflexiones Fenomenológicas y Hermenéuticas, coordinado por su servidor y el doctor Ricardo Guibu. Se trata de un texto que compila algunas participaciones que tuvieron lugar en el Congreso Anual de Fenomenología y Hermenéutica que se organiza aquí en la facultad desde 2009 y que fue organizado en medio de la pandemia. Hace algunos años, cuando vivíamos por todos lados estas cuestiones, pues en carne propia, en sentido estricto, en el cuerpo propio, los que padecimos COVID, todos los que padecieron la pérdida de algún familiar, de algún amigo y pues realmente la vivencia del dolor que tuvimos durante la pandemia y que muestra precisamente la vulnerabilidad, la finitud del ser humano, los aspectos que nos dejó ver claramente la pandemia. Y yo creo que son cuestiones que deben ser pensadas desde el ámbito de la filosofía. Encontramos reflexiones en muchos ámbitos, reflexiones económicas, reflexiones políticas, reflexiones educativas, pero también encontramos en algunos lugares, en algunos puntos, reflexiones de carácter filosófico. Como hemos señalado a lo largo de esta columna, la fenomenología y la hermenéutica son dos maneras de hacer filosofía que han permitido abrir la gama de posibilidades temáticas y de accesos temáticos a cuestiones que competen a todo ser humano. Y que por un motivo u otro habían sido dejadas de lado en la tradición filosófica occidental. Precisamente por la serie de preguntas que se habían planteado, por la línea que se seguía, de alguna manera las preguntas eran de carácter trascendental, eran de un carácter que superaba o que pensaba haber superado una serie de aspectos. Por ejemplo, lo que tenía que ver con el cuerpo, lo que tenía que ver con la afectividad, lo que tenía que ver precisamente con el dolor, con la enfermedad, todas estas cuestiones que competen a todo ser humano y de las que no podemos esquivarnos. Y esto, la propia tradición, precisamente por las preguntas que hacía, superaba esas cuestiones y más bien se dirigía a preguntas por la esencia, se dirigía a preguntas de carácter universal, etc. Eso es lo que conocemos como las preguntas metafísicas, digamos, en la tradición filosófica o el modo de visión metafísica a lo largo de la filosofía occidental. Y lo que hizo la fenomenología a principios del siglo XX y de ahí también la hermenéutica es cuestionar esos modos de preguntar y más bien remitir o ver modos de acceso a estas cuestiones que competen a todo ser humano, como decíamos hace un momento, y entre ellas pues está todo el ámbito de la corporalidad, todo el ámbito de la afectividad y todo lo que está alrededor de ello, como es el caso del dolor y nuestras o algunas maneras de las que se expresa la finitud. Y eso es lo que trata, de lo que trata este libro. Repito que fue pensado en medio de la pandemia, pero que por diversos motivos apenas se publica y contiene algunos textos importantes de Luis Fernando Cardona, de la Universidad Javeriana, de Diego Ulises Alonso, de Cintia Rubén Luján, Rubén Sánchez, Jorge Andrés Calvo Chávez, Román Alejandro Chávez, Ricardo Guibu, Viridiana Pérez, Luis Ignacio Rojas. Entonces son reflexiones que tratan de abordar la cuestión del dolor en diversos sentidos respecto a la enfermedad, respecto de la inminencia y la vida en común, respecto de algunas aproximaciones entre la existencia y la vida, dolor y sufrimiento a partir del mal, reflexión fenomenológica en torno al surgimiento de la vivencia odorosa a partir de la obra de arte, reflexiones estéticas relativas al dolor y la danza, etc. Son parte de lo que se trabaja en este texto y que, como decíamos, forma parte de esta colección que hemos iniciado ya con estos dos volúmenes. Oye, Ángel, qué interesante. Y fíjate que en este año, bueno, desde el año pasado, estamos recibiendo muchas noticias de los productos que se gestaron mientras estábamos confinados. Nos pusimos a reflexionar muy a fondo sobre el ser humano, es decir, sobre el dolor, sobre la muerte, sobre las grandes preguntas que nos hemos hecho. Y creo que este libro es parte de ese grupo de producción, de reflexiones que surgen a partir del confinamiento. Eso también nos indica un cierto patrón de temas, de intereses, de publicaciones muy interesantes, Ángel. Sí, yo creo que, pues digamos, la vida llevaba un ritmo, una secuencia, y bueno, pues en la propia herencia de la modernidad, que nos creíamos todopoderosos, hasta que se presentan elementos que nos muestran nuestra vulnerabilidad, que nos muestran precisamente el dolor, la enfermedad, la muerte, y lo vivimos durante todo este tiempo de forma muy cercana. Y sí, eso nos ha llevado a reflexionar y a cuestionar ese camino que seguíamos de la modernidad con ese carácter todopoderoso. Nos enfrentamos a nuestra finitud, nos enfrentamos a los límites que tenemos, y una de esas posibilidades es presente desde perspectivas filosóficas en torno a ello. Pues muchas gracias, Ángel. Este libro ya lo podemos tener, ¿verdad? Ya está en la librería de la facultad, ya se está distribuyendo. Así es, ya ahí en la librería Ángelo Altieri, en la Tres Oriente, ahí se puede adquirir. Muy bien, pues te agradezco mucho, te mando un gran abrazo.